Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo sobre los tipos de virtualización y las diferentes modalidades que puedes encontrarte hoy en día en este fascinante mundo tecnológico. Ya hablé sobre qué es la virtualización. En este vídeo podrás encontrar en mi canal sus limitaciones, para qué sirve y sus beneficios. Aquí de todas formas te dejo un acceso directo. Y ahora toca contaros en qué consisten los tipos más comunes de virtualización que utilizamos a nivel personal y profesional. Los que yo destaco en este vídeo no son todos los tipos de virtualizaciones que hay y que saldrán, pero sí los que yo considero más interesantes de conocer para el día a día. Hay gente que aún piensa que la virtualización es una opción. No, no es una opción. Es una necesidad y se emplea de manera masiva a nivel mundial. Y si quieres ser el mejor candidato para un puesto competitivo y eficiente en el uso y despliegue de sistemas, tanto si lo haces a nivel personal como a nivel profesional, es obligatorio pensar y pasar por la virtualización. No olvides darme un like si te gusta este vídeo y suscríbete dándole la campanita para estar al tanto de cuándo saco nuevos vídeos. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy sacando. Este vídeo, por cierto, también podrás verlo en la revista Bytei, cuyo enlace te dejo aquí abajo. Dicho lo anterior, comenzamos. Al lío. Lo que te voy a explicar a continuación de cada tipo o modalidad de virtualización es lo básico para que las entiendas y las diferencias del resto. Si tuviera que contar en detalle todo lo referente a cada virtualización, te aseguro que podría llegar a ser un vídeo eterno. Voy al grano. Te presento, a mi entender, las virtualizaciones más comunes o las que yo considero más importantes. La primera, la virtualización de sistemas operativos. No la equivoques con la virtualización a nivel de sistema operativo. Bueno, pues la virtualización de sistemas operativos es, creo yo, la más conocida de las virtualizaciones. La virtualización de un sistema operativo es lo que da como resultado una o varias máquinas virtuales. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues partiendo de un servidor hardware, un hierro con su procesador, su memoria RAM, su disco duro y demás características físicas, empleamos un software llamado Hipervisor para crear varias instancias o computadoras o servidores virtuales sobre ese único servidor físico. Recuerda que ya lo expliqué en el vídeo que hice explicando de manera sencilla qué es la virtualización y para qué sirve junto con sus beneficios. Lo encontrarás en mi canal y también aquí, donde te lo dejo como acceso directo, a modo de tarjeta. No te lo pierdas. Siguiendo con la virtualización de los sistemas operativos, cada máquina virtual puede tener su propio sistema operativo, sea Windows, Linux, etc., funcionando de manera aislada y en paralelo todas ellas. Para esta virtualización, para crear cada máquina virtual con el Hipervisor, como hay que dimensionar las capacidades de procesamiento, de RAM, de almacenamiento y demás características virtuales para cada una de ellas, hay personas que suelen equivocar este tipo de virtualización con el tipo de virtualización del hardware. Pero no, no te equivoques. Una máquina virtual es una virtualización de sistema operativo y no es una virtualización de hardware. Con esta virtualización logras utilizar los componentes de hardware de manera más eficiente. Ahorrarás energía, espacio físico, mantenimiento, seguridad, etc. ¿Qué es, por tanto, la virtualización a nivel de, repito, a nivel de sistema operativo? La anterior era virtualización del sistema operativo y esta es virtualización a nivel del sistema operativo. Pues muy fácil, como todo lo que explico. Es cuando dispones de un servidor físico y un único sistema operativo. Un único sistema operativo. Y dentro de este último creas varias instancias o espacios de usuario o particiones o contenedores aislados entre sí. Y cada una de estas particiones dispone virtualmente, aquí está el kit de la cuestión, cada una de las particiones dispone de una réplica de la funcionalidad del sistema operativo. Repito, cada partición aislada tiene las funcionalidades del sistema operativo anfitrión. No son sistemas operativos diferentes, ¿ok? Y para lograr esto, es el kernel del sistema operativo el que hace que esto sea posible. El kernel, por si no lo sabes, es el núcleo de un sistema operativo. Y el que, entre otras cosas, facilita la conexión entre el hardware y el software. Intenta que haya una correcta comunicación, libre de incompatibilidades, aunque no siempre lo consigue. La tercera, la virtualización del hardware o del hierro, como muchos le llaman. En este tipo de virtualización hacemos uso de un software, como puede ser el ESX de VMware, que lo que permite es transformar hardware físico en hardware virtual. ¿Para qué? Pues para dividir virtualmente la capacidad del hardware para las máquinas virtuales que montemos sobre él, cuando virtualicemos sistemas operativos. Esto lo vas a entender mejor con un ejemplo. Imagínate que tienes un único procesador físico. Con este tipo de virtualización puedes lograr tener, por ejemplo, 8 procesadores virtuales, para dar cobertura a 8 máquinas virtuales, por ejemplo. Por supuesto que no puedes esperar que cada uno de ellos, de estos procesadores virtuales, tenga el mismo rendimiento que el procesador físico único, porque se divide su rendimiento. Pero la idea es esa. Vamos a por la virtualización del almacenamiento. Con este tipo de virtualización se logra que a una o a varias computadoras o servidores se les pueda asignar un espacio de almacenamiento, como si fuera un único disco duro, por ejemplo. Sin saber realmente, estas máquinas, si detrás de ese volumen de almacenamiento hay dos discos duros o 4.000. El almacenamiento existente, da igual cómo esté desplegado, es transparente para los servidores que van a hacer uso de él, o computadoras que hacen uso de él. Los servidores únicamente reciben y ven cierta cantidad de almacenamiento para ellos, como si fuera un único dispositivo de almacenamiento y listo. De esta manera, el usuario final de estas soluciones, de estos servidores y computadoras que hacen uso de este almacenamiento, logran muchas ventajas, entre ellas una mejora en el mantenimiento, en la seguridad, en la alta disponibilidad y demás características que proveen este tipo de soluciones y virtualizaciones. Tanto si es en la nube, en Internet o en tu empresa, los técnicos de sistemas se encargan de su gestión, facilitándote así la vida como usuario final. Quinta, virtualización, la virtualización de escritorios, cada vez más empleada por muchas y muchas empresas. Seguramente habrás leído o habrás oído hablar de las siglas VDI, Virtual Desktop Infrastructure, o infraestructura de escritorios virtuales. Esto es tan sencillo como disponer y centralizar en una granja de servidores, en un datacenter por ejemplo, varias máquinas virtuales, cada una de las cuales con su sistema operativo, y aplicaciones y servicios con su propio entorno de escritorio. Estas máquinas virtuales o escritorios se entregan a los usuarios en remoto, repito, en remoto, a través de una red pública o privada. Pero ojo, los usuarios no reciben o se descargan la máquina virtual como tal, no. Los usuarios reciben de los servidores, en remoto, la imagen de su escritorio, de forma remota. Es decir, que la máquina virtual se ejecuta en los servidores y no en la computadora del usuario. Y los usuarios, a su vez, interactúan con ese escritorio remoto enviando los movimientos y clics del ratón y el teclado a la máquina virtual remota que se está ejecutando en el servidor. Sí, hago muchas veces mención a la palabra remoto, pero es para que no se te olvide. Es decir, que todo lo que ocurre en ese escritorio remoto realmente está procesándose en el servidor o servidores remotos. En estos casos, por lo tanto, las computadoras o equipos portátiles de los usuarios suelen ser muy básicos porque la carga de trabajo, procesamiento, almacenamiento y demás capacidades están gestionándose en los servidores remotos. Los tipos de computadoras, llamadas Think Clients, se suelen asignar a este tipo de usuario y utilizar este tipo de computadoras para estos despliegues, evitando así tener que comprar computadoras potentes y caras, aunque puedes emplear una computadora normal o incluso un teléfono móvil. Otro beneficio, aunque hay muchos más, como la seguridad y el mantenimiento, que un día vas a tu empresa y puedes sentarte en un sitio con una computadora concreta y otro día, frente a otro ordenador diferente en otro sitio, con conectarte a tu sesión y traer, por así decirlo, tu escritorio virtual remoto, listo, a trabajar. Vamos a por la virtualización de redes. Esta virtualización es súper sencilla y muy, muy empleada en todas o casi todas las empresas a nivel mundial. Prácticamente consiste en crear redes virtuales sobre redes físicas, los he intuido. Un tipo de redes virtuales definidas por software son las redes SD-WAN. Si aún te queda alguna duda de lo que es una red SD-WAN, la cual aún no le queda claro, cierto es, a mucha gente, entra en mi canal para ver el vídeo y muchos otros, o pincha aquí arriba donde te dejo un enlace, un atajo a este vídeo que hice. Bueno, pues imagina una red física, la LAN o red de área local, en una empresa o en tu casa, donde encontraríamos uno o más routers, switches, apps, cableado estructurado, computadoras, servidores, etc., con sus direccionamientos IP, sus posibles rangos, sus máscaras de red, etc. Bien, pues mediante este tipo de virtualización puedes, por ejemplo, crear muchas más redes virtuales con muchos más direccionamientos, diferentes máscaras de red, etc., sobre esa red física que hemos mencionado. Es decir, que aumentas las posibilidades y el número de redes virtuales. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues para dotar de mayor funcionalidad a una red. Para configurarlas y para metrizar redes virtuales destinadas o enfocadas a diferentes propósitos o servicios. Una red para el ERP de la empresa, otra red para el entorno de logística, etc. Por ejemplo, para dotar a las redes de mayor seguridad, te sonarán que se suelen desplegar redes VPNs, Redes Privadas Virtuales. Si tienes dudas o quieres ampliar conocimientos de lo que es una VPN, en mi canal tienes el vídeo, aunque también te lo dejo aquí arriba para que lo tengas a mano. Una red virtual también sirve para aislar cargas de trabajo de diferentes departamentos, de usuarios o de computadoras o servidores. Las VLANs, por ejemplo, son redes virtuales empleadas para segmentar o dividir una red física en varias redes virtuales. Con este tipo de virtualización de redes, le damos mayor seguridad, control, mantenimiento, flexibilidad y agilidad al despliegue de servicios que van surgiendo en el panorama tecnológico actual. Séptimo, la virtualización de aplicaciones. Ojo con esta virtualización, no te equivoques con la que te presento luego, la virtualización de aplicación servidor. No son lo mismo. En este tipo de virtualización, lo que se hace es instalar y configurar una aplicación en un servidor y virtualizarla. Y tras esto, mediante esta virtualización, ya podríamos entregar esa aplicación a los usuarios de manera remota. Es decir, que la aplicación, como tal, no tienes que instalarla en cada equipo de cada usuario en el caso de una empresa. Ojo, esto es importante, ¿eh? Repito, no estoy instalando esa aplicación en local, no. Estoy entregando virtualmente la aplicación que está en el servidor. La aplicación se está ejecutando realmente en el servidor. Hay muchos entornos, pero si has utilizado Citrix, es el ejemplo más claro que existe a la hora de entregar aplicaciones virtualizadas a los usuarios de manera remota. Si tienes dudas sobre el significado de los modelos de servicio de la nube, el típico IaaS, PaaS, SaaS, en mi canal encontrarás un vídeo que hablo sobre ello de manera muy sencilla. Este vídeo también te lo dejo a modo de acceso directo aquí arriba. Y si tienes dudas de lo que es una nube pública, privada o híbrida, aquí arriba también te dejo un enlace rápido para que puedas ver el vídeo. Explicado todo de manera sencilla. Bueno, pues con la virtualización de aplicaciones se consigue mejorar la seguridad del software, el despliegue ágil de aplicaciones para usuarios que están a cientos o miles de kilómetros, olvidarte de la capacidad de procesamiento y características de sus ordenadores o computadoras, bueno, hasta cierto punto, lógicamente. Mejoras también el mantenimiento de los sistemas, la centralización de actualizaciones, etc. La modalidad llamada Virtual Private Server, VPS, o servidor privado virtual. Esto es muy sencillo también. Se trata de crear una máquina virtual que usarás como servidor y que generalmente la encontrarás en proveedores de internet, como modalidad IaaS, Infrastructure as a Service. Tal cual, no hay mayor misterio. Esta virtualización es idéntica a la creación de máquinas virtuales, pero quería dedicarle un número a ella de manera aislada. En este caso, el proveedor de servidores virtuales, a través de internet, por ejemplo, te dará la opción para que puedas disponer de tu servidor virtual o servidores virtuales y dimensionarlos con el procesamiento, la memoria RAM, almacenamiento y demás servicios que tú elijas y que el proveedor te dé la opción de seleccionar. Detrás de todo esto, hay cantidad de servidores físicos en el proveedor agrupados en clusters, en data centers, sobre los cuales, repito, sobre los cuales se van creando servidores virtuales. Es decir, que puedes estar haciendo uso de un servidor virtual que está funcionando sobre un servidor físico y este servidor físico, a su vez, puede estar entregando varios servidores virtuales a otros clientes. No confundas el concepto de servidor privado virtual con el hosting compartido, empleado para desplegar, por ejemplo, páginas web con varios clientes, donde comparte sistema operativo, recursos y rendimiento con esos clientes. Ni tampoco confundas el concepto de servidor virtual con un hosting dedicado, donde tienes un servidor dedicado y reservado solo para tu página web. Digamos que un servidor privado virtual se encuentra a medio camino entre un hosting compartido y un hosting dedicado. Noveno, Virtual Data Center o Centro de Datos Virtual. Un centro de datos virtual está dentro del modelo base de servicios IaaS, aunque de él se pueden derivar otros tantos. La modalidad virtualización de un Data Center virtual es cuando obtienes servicios de almacenamiento, aplicaciones y demás recursos como los que te ofrece un Data Center físico, con la diferencia, aparte de la virtualización, de que no tienes que comprar el espacio físico para alojarlo, ni la infraestructura de racks, ni los servidores físicos, ni su interconexionado a nivel de cableado, ni te tienes que preocupar de la alimentación eléctrica, ni de los IaaS, ni del aire acondicionado, ni de la seguridad física, etc. Tiene muchas ventajas. El proveedor de un Data Center virtual pone ante ti un catálogo de plantillas de máquinas virtuales para que puedas crear y desplegar tus propios sistemas. Te evitas tener que hacer todo lo anterior. Con un Data Center virtual únicamente te tienes que preocupar y centrar en su explotación. Podrás crear tus propios servidores para desplegar tus CRM, tus ERPs, tus bases de datos corporativas, tus entornos de desarrollo, etc. Este tipo de virtualización suele ser empleada normalmente por grandes empresas para poder cubrir así sus necesidades de negocio en la nube, por ejemplo. Y para terminar, te hablo de la virtualización aplicación-servidor. Aunque te parezca mentira, esta virtualización existe desde hace muchísimos años. Hay gente, los que estéis más metidos en la materia, que habréis oído hablar de este tipo de virtualización con balanceo de carga avanzada, ya que este tipo de virtualización se basa en distribuir aplicaciones entre varios servidores. ¿Para qué se utiliza este tipo de virtualización o cuándo es útil? Cuando necesites balancear, distribuir o dosificar la carga de trabajo que llevan a cabo ciertos entornos de software, ciertas aplicaciones, de manera ágil. De esta manera, no sobrecargas un servidor o varios servidores, ya que la aplicación estará trabajando de manera eficiente sobre ellos. Esta virtualización y su funcionalidad puede que te suene si vistes el vídeo que hice sobre los proxys inversos, en los que se puede desplegar esta característica. Si no lo viste y tienes dudas sobre qué es y las funciones que puede llevar a cabo un proxys inverso, en mi canal encontrarás el vídeo, pero para facilitártelo, como siempre, aquí arriba te dejo el enlace directo. ¿Cuál es la clave y el factor común de todos los tipos o modos de virtualización? Lograr mayor eficiencia, agilidad y escalabilidad en el uso de las infraestructuras de sistemas tecnológicos. Te he dado una buena base, de manera sencilla, con ejemplos y sin ir a gran detalle técnico, para que puedas hablar y diferenciar unas y otras formas de virtualizar sistemas. Ahora te toca a ti elegir cuál es la que mejor adapta a tus necesidades. Y ahora sí, si has disfrutado o has aprendido con el contenido de este vídeo, no dudes en darme un like, lo cual te lo agradeceré muchísimo, ya que me muestra tu apoyo para seguir haciendo vídeos así. Y si encima te suscribes ya me haces muy feliz. Y no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos. Como digo siempre, que te interesa verlo genial, que no te interesa el tema en cuestión que estoy tratando, pues no pasa nada, ya habrá más vídeos que te puedan interesar, porque publico todas las semanas. Dicho eso, un saludo y hasta el próximo vídeo.